Oye sábado, indica las coordenadas que hoy nos damos Precio el murciedalgo, la madre del que hoy no veo y me emborracho Pero en banda location, a mi channel y de collection Fue todo el conmigo y dame mención Hoy tengo mala intención Pero en banda location, a mi channel y de collection Fue todo el conmigo y dame mención Hoy tengo mala intención Música Música No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No es muy para, reclamo que era alcohol Yo te tiro un colco Envuelva a te reír, no es el debe, 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 debe Me gusta porque te destaca, si las envidiosas son pa'ca Olé con tantos ojos en el cuello, baby, ya parezco una huaca Me gusta tu cuerpito de carne y mi carita de Barbie Mi luna me encuentro, cuando ya veo que alguien está conmigo Baby, manda la movie, boy, la playa de la movie Conmigo, flow, call of duty La luna grande, la luna grande, la puri De la astralia, no llaman con su tato, no hay Mi flow es de Neptuno y mi pelo de colores Con su familia, saluda, no hay Tu muera, hoy, ya no tu muera, tu muera, tu muera ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!